Hoy yo me desacato y quiero que te me ponga de espalda Eso es lo que te hace falta DJ de la play que bailen como quieras Nadie que se quede afuera Pa' la música no existe frontera Una sola sangre, una sola bandera Dale, 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 dale This is the RIVMIC Hoy me desacrato, voy a atapar de peso De envidia no me alcanza, siempre ando en alta Yo no ando en eso Hoy me desacrato, voy a atapar de peso Envidia no me alcanza, siempre ando en alta yo no ando en eso, dale cantadillo. Dale Vipo, dale Vipo, dale Vipo, dale Vipo, dale Vipo. Y qué fue, qué fue, qué fue de qué, me busqué tanto que hasta me encontré, roncan de cuarto pero en el play 3, porque en la vida real no tienen ni carro están a pie. Le molesta el progreso mala mía, hija, hija, pero yo ya lo sabía. No me ronque de duro todavía porque la mujer tuya es tuya, pero quiere ser mía. Tú le metes duro pero casi, casi cuando nace el doctor dijo eso no es un sicario, no, eso es un nazi, tu mujer es una lazi, le meto y le mando en taxi, suena complicado, pero para mí eso es muy fácil. Dándola para, dime quién me para cuando le freno con el poche en la cara. Buloba esta gente está como rara, no tienen cuarto porque la envidia sale cara. Hoy me desacato, voy a tapar de peso, envidia no me alcanza, siempre ando en alta, yo no ando en eso. Hoy me desacato, voy a tapar de peso, envidia no me alcanza, siempre ando en alta, yo no ando en eso. Dale vipo, 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 dale vipo. Fuego con to' pipo, que yo ando borracho, con alfa, con nori, rumbeando con nacho. Muchos que le tiran pero yo siempre lo cacho al final ella me lo mueve porque ve que soy su macho y tanda. Que llegaron los que te comanda, bajamos de blanco y negro, parecemos un oso panda. Antes no tenia pero ahora tengo una planta y en el cuello una cadena que parece una bufanda. Es que no es lo mismo, se nota cuando yo rimo, metimos cuando lo hicimos, llegamos todos los rompimos. A la que te gusta ya le dimos, tu bailas canciones, pero con el pifo no lo mimos. Que dale, baila, mami se ahoco, cuando lo mueve tu me pones loco. No me hable de gente que yo no conoco, que ayer no salí pero. Hoy me desacato, voy a tapar de peso, envidia no me alcanza, siempre ando en alta, yo no ando en eso. Hoy me desacato, voy a tapar de peso, envidia no me alcanza, siempre ando en alta, yo no ando en eso. Dale vipo, dale vipo, dale vipo. Dale vipo, dale vipo, dale vipo, dale vipo. Me siguen invitando a cantar a tempo y me la envidio y que creía que iba a estar toda la vida descumpida. Claro que nunca falta un resentido, no pendiente a lo suyo y si pendiente a lo mío. ¿Dónde vas mamita? Siéntela, la juca préndela, enciéndela. Usted va a terminar con esta tijera comiéndola, no importa que apenas vaya conociéndola. Dale vipo, 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 ponte, ponte como sabe, mirando pa'l monte. Así que váyame aceptando el resorte, popi, popi, popo, ponte. Dale vipo, 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 ponte como sabe, ponte como sabe, ponte como sabe, ponte como sabe. Ustedes tocando yo toco tengo que invitarlo Mi novia tiene dos tutumes en el culo y la teta Que no la sube ni el maestro en bicicleta Que no la sube ni el maestro en bicicleta Dale vivo, dale vivo, dale vivo, dale vivo, dale vivo Bulo Bass Family, tú no sientes el resplandor Esto es pa' los latinos, que viva la música urbana Dembow, dímelo Nacho, Noriel, Alfa Bulo Bass Family, F1 el control KB Music, Carlos Bautista Music Group Bulo Bass Family Music, la unión hace la fuerza Que viva la música urbana Latino, más Escobar El Chao Jota GX 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 El Chao Jota GX